Y yo diría que con esa polémica de los encierros, que yo ya me he comprometido a poder estudiar a través de la mesa correspondiente, pero dejando claro que lo primero era la seguridad, ¿no? Entonces, el tema del antideslizante para mí ha sido un logro que evitaba ese follón que se montaba en la curva de esta feta de mercaderes. Y lo de los cabestros, bueno, ahí están los expertos. Yo, desde luego, estoy dispuesto a analizarlo, las razones y si se puede de alguna forma garantizar esa seguridad con unas carreras más cercanas a los toros de lo que ahora están, que por cierto hoy hemos visto algo, ¿no? De lo que son esas carreras a partir de un poco la manada.